Exclusivo FM Área Arriba, arriba, arriba las manitos, arriba Para todas las pibas, el grito de las chicas solteras Saltando, 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 saltando Y para, para ti, para ti, chiquilla Para la familia Jerónimo, en Paraná, en el río Un, dos, tres, saltando Un, dos, tres, saltando Un, dos, tres, saltando Storn, storn Arrepentida volviste, de ese lloroso pides perdón No te importó mi lágrimas, pero aún así te marchaste Sabes muy bien que yo te amé, así también te olvidé Y no hay perdón para tu olvido, tu destino será su fin Jamás, jamás te perdonaré Y ya no puedo más amarte Escogiste tu camino Marcharte pues a correr Jamás, jamás te perdonaré Y ya no puedo más amarte Escogiste tu camino Marcharte pues a correr So Para todos los amigos del Coliseo Bailable Menotti, Céscate, Carlitos, tú Y como bailan, la fans Así Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, arriba Arrepentida volviste, de ese lloroso pides perdón No te importó mi lágrimas, pero aún así te marchaste Sabes muy bien que yo te amé, así también te olvidé Y no hay perdón para tu engaño Tu destino será su fin Jamás, jamás te perdonaré Y ya no puedo más amarte Escogiste tu camino Marcharte pues a correr Jamás, jamás te perdonaré Y ya no puedo más amarte Escogiste tu camino Marcharte pues a correr Jamás, jamás te perdonaré Nunca, jamás te perdonaré Vete Jamás, jamás te perdonaré Yo no puedo más amarte Escogiste tu camino Marcharte pues a correr Jamás, jamás te perdonaré Jamás, jamás te perdonaré Ya no puedo más amarte Escogiste tu camino Marcharte pues a correr Para todos los amigos De Radio 1 Gracias Y para toda la paz En Bolivia Chile Argentina Y toda América Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Sobre! ¡Sobre! Exclusivo FM Área